¡Con la nueva promo de Arcor, los Minions ya están festejando! Ahora con cada sobre Arcor, puedes ganar un viaje a Londres para tu familia. ¡Y muchos premios más! Solo tienes que ingresar a promoarcor.com, cargar la fecha de vencimiento que figura en el pack, ¡y ya estás participando! ¡Sí! ¡Festejar! Bueno, no tanto. ¡Gracias!